Necesito Quiero decir que te amo Hablaré en ti al oído Decirte mi amor Necesito Que sepas que eres El ángel que siempre Me cura el dolor Solamente te tengo en mi albuena Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que a vida se enoje Muero de fríquil Amor Ven a fligar Mi corazón Solo te dejó Cuando mi ilusión Beso a tu amor Cuando sueño con vos En las noches invades Mi mente Vives en un mundo Tan lleno de amor Y me das la dulzura Que siempre se enoje Pero mi alma Y mi corazón Solamente te tengo en mi albuena Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón En cada rincón de mi corazón En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que a vida se en cada rincón de mi corazón Que a vida se enoje Que a vida se enoje Con el cuerpo Muchas gracias Como sueño con vos Muchas gracias